El mes pasado subimos un video hablando sobre algunos personajes LGBT en series y películas infantiles celebrando el mes del orgullo, y nos llevamos la grata sorpresa de que ese video fue muy bien recibido por ustedes. Así que, a petición de nuestros queridos suscriptores, aquí les traemos la segunda parte de personajes LGBT en animación para niños. Por cierto, si eres una persona que no aprueba este tipo de contenido, amablemente te pedimos que te retires de este video y no dejes tu desapruebo ni insultos en los comentarios. Sin nada más que decir, ¡disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al prelí! Stivoni de Steven Universe Algo importante que hay que saber sobre esta serie de piedras alienígenas que lloran es que ellas tienen la habilidad de fusionarse entre las de su especie para crear otro ser. Steven, al ser mitad humano mitad gema, es el único que puede fusionarse tanto con humanos como con gemas. La primera fusión de Steven ocurrió en el episodio Alone Together y fue con Connie, su amiga humana, quienes dieron paso a Stivoni. Aunque tenga la apariencia de una mujer adulta, la verdad es que no se sabe si Stivoni tiene un sexo definido. Sin embargo, en uno de los videos que Steven Universe hizo en colaboración con Dove para una campaña que promueve el amor propio, se ve que Stivoni se define como una persona intersexual y no binaria. Rose y Yuleka de Miraculous Ladybug Roseleka, uno de los chips más queridos por el fan de Miraculous Ladybug, no podía faltar en este video. Y es que aunque no se ha declarado explícitamente que son pareja, sí se ha dejado algunas pistas a lo largo de los episodios de esta serie. Así como sucedió con la pareja de Mark y Nathaniel que mencionamos en la primera parte de este video, Rose y Yuleka también salen como una de las muchas parejas que se ven en el episodio Frozer. Además, algunos especulan que se dieron un beso fuera de cámara en el episodio Zombesito, pues en este episodio, que es una parodia a las clásicas películas de zombies, en vez de contagiarse con mordidas, lo hacen con besos. Rose es contagiada por alguien que la besa en la pierna y cuando entra al autobús donde estaba Yuleka, de repente vemos que ella también fue infectada, muy seguramente por un beso de Rose. Shiro de Voltron Legendary Defender Voltron es una propiedad que ha existido desde 1984 con la serie Voltron Defender of the Universe. A lo largo de los años ha tenido varios reboots, como Voltron The Third Dimension, que no teníamos idea de su existencia, pero ahora estamos genuinamente interesados en verla gracias a sus exquisitos modelos en 3D. Pero la versión de la que hablaremos en este video es la más reciente, Voltron Legendary Defender, la cual fue emitida a partir de 2016 en Netflix. Esta habla de un grupo de chicos terrícolas que juntos controlan un robot gigante para defender al universo de los Galra, una raza alienígena que quieren dominar a todos los seres del universo. El líder de los paladines de Voltron, Shiro, es quien toma lugar en este video. Aunque no se sabe exactamente cuál es su orientación sexual, sí se sabe que es LGBT, ya que una de sus parejas fue un hombre llamado Adam y para el final de la serie se casó con otro llamado Curtis. Aunque esta ambigüedad en su orientación sexual fue a propósito para que quede interpretación de los fans, Lauren Montgomery, quien es directora de la serie, mencionó en una entrevista que Shiro es gay. George y Lance de Shira and the Princesses of Power. Al igual que Voltron, Shira tuvo un reboot de Netflix que empezó a emitirse en el 2018. Esta serie habla sobre Adora, una chica que se encuentra una espada mágica que la convierte en la princesa guerrera Shira y se une a la rebelión de un grupo de princesas mágicas contra los sordianos. Uno de los amigos de Adora, Bao, viene de una familia homoparental y como ya habrán adivinado, George y Lance son sus papás. Esto lo descubrimos en Reunion. El séptimo episodio de la segunda temporada, en donde vemos que todo este tiempo Bao le ha estado ocultando a sus padres que forma parte de la rebelión ya que ambos quieren que se mantenga alejado de la guerra y se dedique a ser historiador, como lo son ellos y sus 12 hermanos mayores de Bao. Esta es una de las mejores representaciones LGBT ya que no los presentan como lo que son, una familia normal, con sus aciertos y fallos. Pues aunque ambos le tienen un amor incondicional a su hijo, también fallan al no darse cuenta que lo están obligando a dedicarse a algo que no quiere. Falla que comete cualquier par de padres, ya sea una pareja homosexual o heterosexual, demostrando que la orientación sexual no tiene nada que ver con qué tan responsable es una pareja a la hora de criar a sus hijos. Korra y Asami de la leyenda de Korra. El Korra Sami, uno de los ships canon que más polémica tuvo entre el fandom de Avatar, pero aunque haya sido aceptado o no, fue confirmado, así que también entra en este video. La leyenda de Korra es una serie que se deriva de la favorita de todos, Avatar, la leyenda de Ang, y prácticamente podría considerarse como una secuela. Esta habla sobre la nueva Avatar, Korra, quien es la sucesora de Ang y durante toda la serie se enfrenta a los obstáculos y responsabilidades de ser el Avatar. Aunque al inicio de la serie Korra y Asami no se llevaban muy bien debido a que ambas gustaban del mismo chico, a lo largo de los capítulos van formando una amistad que eventualmente culmina en una relación romántica, como se ve al final de la serie, que aunque no parezca muy claro a primera vista, fue confirmado en Tumblr por Ryan Konietzko, co-creador y productor ejecutivo de Avatar, la leyenda de Ang y la leyenda de Korra. Sailor Uranus de Sailor Moon Crystal. Todos conocemos a Sailor Moon, la clásica chica mágica que junto al resto de las Sailor Scouts protegen a la Tierra y a la galaxia. Sailor Moon formó parte de la infancia de muchos desde 1995, sin embargo, su adaptación más reciente que se emitió en el año 2014 es una adaptación más fiel a la historia original que el anime del 95. Aquí nos centraremos en Sailor Uranus o Haruka Tenno, el cual es un hombre como civil. Ella, a pesar de ser biológicamente una mujer, se identifica tanto como hombre como mujer, lo cual se nos confirma tanto en el manga como en el anime de Sailor Moon Crystal por su novia Sailor Neptune o también conocida como Michiru Kayo, por lo que se podría decir que Haruka es de género fluido, pues ella elige cuándo identificarse como mujer y cuándo identificarse como hombre. Sin embargo, en el anime del 95 omitieron esto y la presentaron como una mujer, aunque mantuvieron su apariencia andrógina cuando estaba como civil. In a Heartbeat Este es un hermoso cortometraje producido por Ringling College of Art and Design y escrito y dirigido por Esteban Bravo y Beth David. Este corto de 4 minutos habla sobre un chico que está enamorado de uno de sus compañeros de clase, pero es tan tímido que literalmente lucha contra su propio corazón para que su crush no se entere de lo que siente por él. Según palabras de Beth David en una entrevista, el objetivo de este proyecto fue transmitir un mensaje de amor y aceptación para los niños que sienten que no encajan con el patrón sexual que la sociedad les impone, hacerle ver al mundo que todos, desde pequeños, tenemos el derecho de amar y de elegir a la persona con la que queremos estar y no debemos tener miedo por eso. Mr. Radburn de Arthur Arthur es una serie infantil y educativa que narra las aventuras de Arthur Reed, un pequeño oso hormiguero, y a menudo trata asuntos sociales o de salud que están relacionados con los niños pequeños. Esta serie debutó en 1996 y está basada en los libros escritos e ilustrados por Mark Brown. En el episodio de la 22ª temporada, Mr. Radburn and the Special Someone, Arthur y sus compañeros descubren que Mr. Radburn, su profesor de clase, se va a casar con un chocolatero llamado Patrick, por lo que en este capítulo se revela que Mr. Radburn es gay. Aunque el capítulo fue bien recibido por muchas personas, no es de sorprenderse que generó polémica ya que se trata de una serie para niños pequeños. El episodio fue restringido en Alabama por el director de programación de la televisión pública de allá, Mike McKenzie, alegando que emitirlo sería una violación a la confianza de sus televidentes, aunque seamos sinceros. Esto solamente logró darle a los niños el mal mensaje de que las personas LGBT no merecen la misma representación que sí tienen el resto de las personas que no lo son. Incluso Alex Hirsch, creador de Gravity Falls, se involucró en esta situación haciendo una petición que propone cambiar la bandera de Alabama por una imagen de la boda de Mr. Radburn a modo de protesta por haber restringido el episodio, la cual hasta el momento ha recaudado 29.000 firmas. Sin embargo, McKenzie no ha mencionado nada acerca de esta petición. Doctora Juguetes Esta es una serie educativa para niños pequeños que trata de las aventuras de Doc, una niña que tiene el poder de comunicarse con sus juguetes y los atiende cuando están enfermos en su clínica para juguetes. Esta serie se caracteriza por promover valores, tratar temas profundos como el cáncer infantil y enseñarles a las niñas que pueden tener la profesión que ellas deseen. En el capítulo Emergency Plan, se habla de la importancia de tener un plan de emergencia en caso de algún desastre natural, presentándonos a una amorosa familia de muñecos formada por una pareja de lesbianas y sus dos hijos, quienes deben de irse de su casa debido a un terremoto. Y de nuevo, como en el caso de She-Ra, se nos demuestra que una familia homoparental no es muy diferente a una tradicional. Tomoyo de Sakura Cardcaptor Estamos seguros de que muchos de los que están viendo este video conocen muy bien a Sakura y forma parte de su infancia, pero para los pocos que no la conocen, este anime habla sobre una niña llamada Sakura que al liberar accidentalmente unas cartas mágicas, obtiene poderes para poder volver a reunirlas todas evitando que creen caos en la ciudad donde vive. Uno de los personajes principales es la mejor amiga de Sakura, Tomoyo, quien la acompaña en todas sus aventuras haciéndole trajes para que Sakura pueda lucir en sus batallas y grabando cada una de sus peleas ya que a Tomoyo le fascina ver a Sakura en acción. Esto es porque en realidad Tomoyo está enamorada de su mejor amiga, pero Sakura no se da cuenta de ello. A pesar de que sabe que no será correspondida ya que la protagonista está interesada en otro chico, Tomoyo no se desanima y disfruta al máximo de cada minuto que pasa junto a su amada, pues según ella, la felicidad de Sakura es su felicidad sin importar que sea feliz junto a alguien más, convirtiendo a Tomoyo en uno de los personajes de la animación más maduros y de sentimientos puros que nos demuestra que el verdadero amor no es posesión. Cigüeñas. Esta película animada que fue estrenada en el 2016 habla sobre la típica leyenda que los bebés son producidos y entregados a sus familias por las cigüeñas. En esta vemos la historia de Junior, una cigüeña que accidentalmente produce un bebé no autorizado que debe de entregar antes de que sus superiores se percatan de esto. Tulip, quien es amiga de Junior y la única humana que vive con las cigüeñas ya que nunca pudieron encontrar a su familia, acompaña a Junior en esta aventura que será la primera entrega de Tulip. Es muy claro que el mensaje de esta película es la familia y aunque no hay ningún personaje principal que sea LGBT, no podía faltar la representación de esa comunidad tomando en cuenta el bonito mensaje que da la película. En la escena final de este filme, se nos muestra una secuencia de varias familias recibiendo a sus bebés, entre ellas familias homoparentales, demostrando que cualquier tipo de familia es buena sin importar la orientación sexual. Según palabras de Luis Gerardo Méndez, actor de voz de Junior en México, la película plantea qué y quién es la familia y creo que su discurso, tanto el nuestro, es que la familia es la que ama, la que está, cuida y provee, no que la familia es mujer y hombre nada más. Esta fue la segunda parte sobre personajes LGBT en la animación. Sabemos que existen muchos más personajes animados que representan a esta comunidad, así que en los comentarios díganos cuáles nos faltaron y cuáles son sus favoritos. Muchas gracias por ver este video y si les gustó, les dejamos otros que les pudieran interesar. Les mandamos un abrazo arcoiris y recuerden que los queremos mucho. Adiós.